Con el fin de promover la lactancia materna como alimento esencial durante los primeros seis meses de vida de los menores, la Administración Municipal realizó el Encuentro de Gestantes y Lactantes del Municipio para el año 2018. En conmemoración del mes de la lactancia materna, la Secretaría de Salud de la Administración Municipal y la coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Mario Gaitán Llanwez de Soacha realizaron una jornada de capacitación e integración con las madres gestantes y lactantes del municipio. Estamos conmemorando el mes de la lactancia materna en el mes de agosto con el fin de promover precisamente esta práctica en las madres gestantes y lactantes del municipio. La S. Hospital Mario Gaitán Llanwez a través del convenio interadministrativo PIC-CIVATEL conjuntamente con la Secretaría de Salud ha organizado esta jornada para maternas y para mujeres lactantes dentro del marco de la celebración de la lactancia materna en el mes de agosto. La leche materna es un alimento esencial durante los seis primeros meses de vida del bebé y complementario hasta los dos años, ya que aporta nutrientes fundamentales para su desarrollo. Esta tiene muchos beneficios para la salud tanto de la madre como del niño. La lactancia materna protege contra las enfermedades comunes de la infancia y también puede tener beneficios a largo plazo para la salud de la madre y el niño, como la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia y la adolescencia. La lactancia materna es un alimento fundamental para los niños menores de seis meses de manera exclusiva, tiene todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo y es como alimento complementario es fundamental hasta mínimo los dos años de edad. Entonces precisamente se promueve esta práctica con el fin de limitar las alteraciones nutricionales y favorecer el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas del municipio. Dentro de la jornada se realizaron talleres y charlas dirigidas a las madres gestantes del municipio con temas como la importancia de la lactancia materna, técnicas de cómo amamantar, psicología, enfermería, nutrición, odontología y otros de importancia en esta etapa. Precisamente el día de hoy estamos realizando esta actividad en convenio con el Hospital Mayro Gaitán Llangues y pues a través de todos los profesionales que tienen ellos y la Secretaría de Salud estamos realizando una jornada de educación en torno a temas de psicología, de odontología, de nutrición, de enfermería como tal, pero todos en torno a este evento tan importante que hoy nos convoca que es la lactancia materna. El día de hoy hemos querido exaltar la importancia de la lactancia materna y el eslogan es amor en una gota. ¿En una gota de qué? En una gota de leche. Para este trabajo hemos trabajado con las maternas, ellas han elaborado un cuadro donde cada una después va a tomar una fotografía que les sirve de recuerdo de la actividad realizada al día de hoy y de la labor que hicieron ellas de manera manual donde exaltan la gota de leche con amor. Además ellas le agregaron ciertos términos como felicidad, como nutrición, como protección, como defensa, seguridad, amor y vínculo entre la madre y el bebé. ¡Gracias!